Pensando en tu bienestar Cierta vez un taxista le preguntó al poeta T.S. Eliot ¿A dónde lo llevo, señor Eliot? El famoso poeta, sorprendido, quiso saber cómo el taxista lo había reconocido. Esto es Una Luz en el Camino Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu Con el licenciado Rodrigo Arias Tengo buen ojo para descubrir a las personas famosas que entran en mi taxi, dijo el conductor. El otro día el filósofo Bertrand Russell se subió a mi taxi. ¿Y cómo sabías que era él? preguntó el poeta. Ah, sencillo. Le pregunté cuál era el sentido de la vida Y él simplemente no supo responder. El gran filósofo Bertrand Russell, de niño y jovencito, fue creyente. Pero luego, encandilado por las luces del racionalismo, terminó descartando su fe en Dios. Es famoso su libro, ¿Por qué no soy cristiano? En el cual planteó una serie de argumentos lógicos para rechazar la existencia de Dios. Pero las crónicas sobre este gran filósofo dicen que, aunque rechazaba la fe en Dios, ansiaba encontrar un significado más profundo para la vida. Evidentemente, según la anécdota contada por el taxista, no pudo lograrlo. Es que al sacar a Dios y a la fe del escenario filosófico, a Russell solo le quedó el escepticismo. Por ello, concluyó lo siguiente. El ser humano es el producto de causas que no tienen predicción. Su origen, crecimiento, esperanzas y miedos, amores y creencias, son solo el resultado de organizaciones accidentales de átomos. Ni el fuego, el heroísmo, la intensidad de los pensamientos y sentimientos pueden preservar una vida individual más allá de la tumba. O sea, que la vida termina en nada. A los 95 años, ya cerca de su muerte, Russell escribió un nuevo ensayo de una sola página en el que confesó «Ha llegado el momento de revisar mi vida como un todo y preguntarme si sirvió para algún propósito útil o si estaba completamente ocupado con futilidades». Infelizmente, no hay respuestas posibles para aquel que no conoce el futuro. ¡Qué vacíos quedamos al sacar a Dios de nuestra vida! Creer en un Creador, en un Dios que nos da la vida con un propósito, no tiene por qué reñirse con la razón. Te animo a que no cierres tu mente, pero sí que abras tu corazón y busques con ambos a Dios. Algo que puede serte de mucha ayuda para esto es lo que explica el Dr. Rodrigo Silva en la revista Evidencias que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarla de forma totalmente gratuita. La revista Evidencias te ayudará a encontrar respuestas honestas a tus preguntas más profundas y sinceras. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.